Le comento que la Universidad de El Salvador, con la participación de estudiantes y docentes, realizó el Foro de Solidaridad con Venezuela. En el evento, los participantes analizaron la situación de violencia que está generando la oposición y las acciones injerencistas de parte de los Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de la nación suramericana. Es un legítimo derecho de los hombres, de las mujeres y de los pueblos defender las convenciones, los principios y los ideales. Todo el mundo tiene derecho a autodeterminar cómo quiere vivir sin que se lo dicten externamente. Y creo que es algo digno de admirar de varios repúblicas, países en el sur, que están tomando esta iniciativa. Y al parecer, al tener iniciativa a autodeterminar la forma de vivir y el sistema socioeconómico, eso irrumpe con la política exterior de los grandes poderes. Nos muestra el modo de operar de las fuerzas opresoras. En este caso, los representantes de la oligarquía, que a toda costa, sin duda alguna, quieren obtener de nuevo el poder. Y pues sabido está que no es para administrar ellos los recursos que en Venezuela hay, sino que para entregarlos en manos de quien ya sabemos, del imperio de los Estados Unidos. Por la amenaza que ellos tienen. Los Estados Unidos quieren monopolizar toda la región porque sienten que se les está acabando la minita de oro, se les está acabando su patio trasero, ya que no vamos a permitir que en la región latinoamericana vuelvan a pasar cosas como las que anteriormente pasaron en Cuba, cuando estaba Fulgencio Batista, o entre otros.